... Este fue el tema del día, el empresario Daniel Fonseca remetió en un programa de la televisión italiana contra Edinson Cavani. La mayoría de los uruguayos se muestran felices y entusiasmados con el momento de Cavani, y decimos la mayoría porque hay uno que parece sentir todo lo contrario, Daniel Fonseca. El empresario se mandó una metida de pata brutal. Los micrófonos estaban prendidos, le habían dado paso, y Fonseca no se dio cuenta, tampoco el periodista que lo entrevista. La repercusión que puede tener el micrófono cuando está abierto y una persona no lo sabe, y eso fue lo que le sucedió a Daniel Fonseca. En un programa en vivo en Italia, creyendo que el micrófono estaba apagado, arremetió contra Cavani. Y justamente, cuando queda al aire, se escucha que se refiere de manera despectiva a Cavani. Daniel Fonseca, credo. Atento. Ale. Vale. Está esquifo. Que no puedo decir pregadío, más que pregadío. Fájate perdonar. Ya me viene el odio, papi. Y dice Fonseca, sin saber que estaba al aire, me dasco, y después le reza a Dios. Me viene un odio. Ya me viene el odio, papi, porque no me he visto, no ya he visto. Ahora, dimentica el odio, porque ahora no voy a hablar de Cavani. Porque no te puedo hablar de Cavani. Tú inventa una... ¿Qué? 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 Esto le dijo al aire y el conductor se puso nervioso, no sabía qué hacer, le estaba diciendo... ¿Estás al aire? ¿Qué? Nunca imaginó que su micrófono estaba abierto. Los periodistas intentaron que la situación pasara desapercibida, pero el papelón de Fonseca ya no se podía disimular. Cioè, yo he dicho, c'est Fonseca, y ha sentido, dice, ah, fai schifo, fai schifo, pensaba que lo hubiese con mí, tra l'altro. Mi sono anche un po' preocupado. No, 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 la trataron como de arreglar, al final, que... No, me refería a mí, Fonseca, sí, 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 me refería, no? No, me refería a arreglar, y yo para atrás, Agnelito, después de... No, se rivolgeva a mí, fai schifo. ¿A ti? Sí. No, lo so, purtroppo, hoy no tengo una bella cena, pero no sé qué puedo hacer. ¿Qué pasó, Daniel, con esta historia con Cavani? A ver. A ver, vamos a empezar. Este es un tema del cual va cinco años atrás. Sinceramente, yo no amo hablar, y tú lo sabes bien, yo no amo hablar los problemas, o las diversidades, o las dificultades en público, ni en la radio. Yo no me presto para estas cosas porque me creo suficientemente hombre para hablar a cuatro ojos. ¿Con quién tengo que hablar? Si es el único país del mundo, que es periodista, la mayoría de los periodistas, que ganan más dinero que los jugadores del fútbol, que son los protagonistas, Julio. Pero si ellos hacen 40 años, me van a apuntar a esta pasión. Y están en el bar, y están en la parada 31, ahí tomando suela, haciendo que se quede hoy. Lo que tenga el señor Fonseca que decir, mano a mano, cuando quiera, donde quiera. Me creo suficientemente hombre para hablar a cuatro ojos, ¿con quién tengo que hablar? Mano a mano, cuando quiera, donde quiera. Y voy a la parada 31 de hace 27 años. 27 años, cuando iba nadie del fútbol, cuando nadie iba del fútbol. Y ahí lo único que hago es bañarme, comer frugalmente, y no molesto a nadie. No molesto a nadie. Y no me llevo la plata de nadie. ¿De acuerdo? La de nadie. ¿Sí? La de nadie. Que me venga a decir... Pero hay que ser cápula. Pero bueno, lamentablemente surgió este inconveniente, surgió este deshuido, porque a mí no me interesa hablar de Cavani. Punto. Fonseca y Cavani tiene un trasfondo de... De años. De años, de todo lo que sucedió en torno a Cavani cuando jugaba Danubio, cuando anduvo muy bien a su 20, y también antes, ¿no? Atento. Les digo que el delantero Edison Cavani, de acuerdo a las palabras de los dirigentes de Danubio, fue secuestrado por un empresario italiano que maneja su pase desde hace pocos días. En Paraguay, el goleador renunció a que Daniel Fonseca lo represente. Entonces, cuando lo veo gritar el gol, cuando lo veo que se hace la cruz, etcétera, etcétera, me viene en mente todo su comportamiento hacia mí, hacia todo lo que yo había hecho por él. Fonseca estaba convencido de que Cavani era de él, para ponerle un término que en el fútbol se usa mucho, y Cavani cuando le dieron la oferta dijo, ningún Fonseca. Bueno, ya eres libre, pero amigos, ¿no? De ahí parte el odio que dice Daniel Fonseca a Cavani, a quien, entre otras cosas, categoriza de desagradecido. Está perfecto, vos lo representaste durante un tiempo. No, no, yo no lo representé nunca. Mi palabra vale, y yo fui a la casa del señor, del presidente del Palermo. Atento. A vender a Cavani. Lo cerraba, no lo cerraba, era yo que representaba a Cavani, sin documentos. No, no, yo no lo representé nunca, no me es simpático, y no lo estimo como persona, porque para mí tuvo un comportamiento horroroso. Sería en términos rústicos, digamos, lo que Fonseca piensa de Cavani. Ya me viene el odio. Para terminar con eso, igual Fonseca tiene que revisar un tema, si se fue mal, si Suárez, si representaba a Suárez, si Suárez se quemó con él. A Cardacho, a Viudés, al propio Cavani, y me está quedando alguno ahora de memoria foda. Era así, Sebastián Viera, el 24 de abril del año pasado, en el programa de Canal 10 Punto Penal, atacó a Daniel Fonseca. Lo quería y lo sentía como un amigo, pero un amigo no te hace perder tantas cosas. O sea, ¿de qué se trata? De que Sebastián Viera no entendió quién es Fonseca. De que yo no vivo por plata. La plata la provoco por mi inteligencia, por mi modo de ser. La cuestión era que a Villarreal no le quería dar la plata que Daniel quería. A mí me daban una plata que era algo buenísimo, y a Daniel no le dan la plata que querían. Daniel me dice, ¿y si vos me das esto y lo arreglamos? Yo digo, Dani, ¿estás pierdo casi el 30% de mi sueldo? ¡Quieren más plata y más plata! ¡Y más plata! Fonseca tiene que revisar un tema. Si se fue mal, si Suárez, si representaba a Suárez, si Suárez se quemó con él. A Gardacho, a Viudés. ¿Estamos todos equivocados? ¿Que todos los jugadores se le están yendo? ¿Estamos todos equivocados? Y Fonseca, hablando con Julio Ríos, dijo hoy, aquellos que me critican son unos imbéciles. Ahora sí no puedo soportar los imbéciles que hay aquí de repente, que de repente como Fonseca no le cae simpático, tiene que decir cosas que no son verdades. Hoy estoy aquí hablando contigo porque siento la necesidad que cuatro imbéciles dicen cosas que no tienen ni idea de qué se traten. Fonseca, ¿qué pretende hoy cuando el uruguay adora a Cavani, a Forlani y a Suárez? ¿Que lo aplaudan? Edinson Cavani habló este mediodía con su rayado y se refirió a los insultos de Daniel Fonseca hacia su persona en un programa de la televisión italiana. ¡Ay, esquifo! Que no puedo creer, pregadío. El goleador dijo desde Nápoles que le dio amargura, pero que cada uno sabe cómo fueron las cosas. En el momento que uno siente esas cosas de un jugador uruguayo y una persona uruguaya que ha representado nuestra selección, te da un poco de amargura sentir eso, es normal, pero bueno, me parece que cada cual sabe las cosas como son. Lo mínimo que tiene que hacer Fonseca, sin darle ningún consejo, ¿no? Que creo que está acá Montevideo. Cerrá la boquita, ya está. Gracias.